Los Jujos Los Jujos Los Jujos Igual que los gitanos sin destino, vagamos, vagamos Y cuando nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol Hagamos en la vida un derroche y vámonos al mundo los dos Y mi corazón, gitano por ti, se volvió Su casa se rompió, igual que un gitano vivió Tal vez hallarás un día un amor de verdad Entonces él se detendrá y se quedará quizás Se quedará quizás Y mi corazón, gitano por ti, se volvió Su casa se rompió, igual que un gitano vivió Tal vez hallarás un día un amor de verdad Entonces él se detendrá Y se quedará quizás Y se quedará quizás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.